Buenos días, hoy voy a ver, utilizando Visual Studio Code, cómo trabajar con PowerShell y cómo instalar su extensión. Y ya pues un poco de Git, seguimos con Git ya que va a haber cambios. Para eso vamos a necesitar una extensión de PowerShell, extensiones de Visual Studio Code, por cada lenguaje de programación, por cada cosa que te interesa, puedes instalar una extensión que hay millones de extensiones. Normalmente en PowerShell se trabaja con el Windows PowerShell ISE o desde la consola directamente. Este te ayuda, este tiene Intelligent Sense, te permite, pues si escribes un comando, import.csu ya te ayuda. Si le escribes un guión te dice los parámetros que tiene. Aquí puedes buscar la ayuda a la derecha, puedes ejecutar en la parte inferior, write host. Hola, vale, lo puedes escribir aquí arriba, write host, hola, ejecutar, perfecto. Pero lo quiero hacer con Visual Studio Code, ya que tenemos Visual Studio Code, pues utilizarlo un poco para todo. ¿Qué hago en ese caso? Tengo mi proyecto 3, que ya tenía la otra vez, pues le voy a abrir con el Visual Studio Code. Voy a crear una carpeta de PowerShell, botón derecho, nuevo folder, nuevo folder, PowerShell. Y voy a hacer un PowerShell de ejemplillo en el que voy a leer simplemente un archivo CSV para ver qué funciona. Lo voy a llamar... Entonces CSV, algo así, y voy a poner el contenido, lo voy a copiar y pegar esto, un contenido que tiene nombre, inicio, fin, duración, correo, rol y una serie de datos separados por puntos y comas. Entonces voy a crear un archivo PowerShell, no file, que lo voy a llamar igual, cs1. Esto, pues si ejecuto, si estivo el código, cs1, menos... Como veis, no me ayuda, no me sale el IntelligenSense, entonces por eso voy a instalar la extensión de PowerShell para el code. Me voy aquí a extensiones y busco explícitamente, pues, PowerShell. PowerShell, y viene la predefinida con un asterisco interesante, 3 millones tal, que tiene como funcionalidades, pues, un poco lo que he puesto aquí, resalta la syntaxis, puedo meter código ya predeterminado, bloques de código, tiene IntelligenSense, ayuda a ejecutar la línea seleccionada, vale, una serie de cosas que más o menos lo que tiene el ISE, salvo que esto tiene además control de versiones que el ISE, pues, está un poco... no tiene esa posibilidad. Entonces instalo la extensión, espero un segundo, podría fijar el color, aunque no lo voy a hacer, no, no lo voy a dejar. No lo voy a dejar como estaba, me gusta el negro, entonces me vuelvo a mi carpeta y voy a ver si ahora, pues, esto funciona. Cierro esto de las extensiones, mi archivo de código estaba aquí, voy a ver si realmente funciona el import. Ya ha sido el face, ya tengo IntelligenSense, quería leer un archivo CSV, el archivo CSV voy a hacerlo un poco... Lo voy a copiar de aquí, es un archivo CSV del cual voy a utilizar una variable, en el cual la variable es mi entorno, mi carpeta del usuario, cusers.habiteran, dentro de documents, dentro de hub, dentro de proyecto, es donde tengo mi proyecto y la carpeta final se llama powershell, que la acabo de crear. PowerShell, o sea que mi archivo está dentro de ese, y mi archivo es 01 leer, este que acabo de poner. Importo, entonces, ese archivo. Esto me está dando un error, además, otra de las cosas curiosas, bueno, curiosas, interesantes, que al habilitar la extensión me dice, la variable archivo resumen nunca se ha usado. Pues me ayuda, me resuelve los errores, quiero poner el archivo, me dice el archivo reunión, pues es ese. Entonces, quiero poner parámetros a ese cmd, pues me sale delimiter, ya, perfecto, quiero que mi delimitador sea el punto y coma, voy muy bien. Esto lo voy a meter en una variable, que la voy a llamar mis datos reunión, o sea que la lectura de ese fichero me lo mete en esta variable. Y ahora me voy a recorrer esa variable con un for each, for each, por cada línea, que cada línea es un asistente a la reunión. Por cada línea en el archivo de mis datos, en la variable mis datos reunión, pues hago lo que tenga que hacer. Me ha ayudado con las llaves de apertura y de cierre, y voy a escribirlo simplemente. No voy a hacer nada más, grailhost, o sea que quiero, me ayuda, grailhost, que me dice que tengo que poner un objeto, y quiero meter aquí, escribir algo, dólar asistente, punto, aquí, fijaros que el intelligence no funciona, porque nunca he tenido valor en esta variable, entonces no sabe lo que es representar. Pero voy a hacer una trampilla, que es, bueno, no es una trampa, voy a ejecutar mi código. Ejecuto mi código, entonces esa variable se va a rellenar, y entonces me va a funcionar el intelligence sense sobre esa variable. Se ejecuta aquí, o se ejecuta, botón derecho, run, me parece que había por aquí, o... Y lo ejecuto. Lo ejecuto, se ha leído la variable, no le he mandado a mostrar nada, pero ahora si me vuelvo aquí ya, esa variable asistente, ya tengo lo que veo, o sea, en mi fichero, si os fijáis, tenía el primero era nombre, inicio, fin, duración, correo y rol. Pues entonces voy a mostrar esa, quiero mostrar el nombre, y quiero mostrar también asistente, fijaros, punto, está todo el rol, y quiero mostrar también, de nuevo está el dólar asistente, me viene el intelligence sense, y aquí voy a mostrar el correo. Perfecto, cierro y lo ejecuto. Bueno, guardo, control, ese, y ejecuto, desde aquí. Me muestra lo que tenía el fichero, ¿vale? Javi Teran es el primero, que era el organizador, y los otros asistentes, perfecto. También lo podría hacer desde aquí, ¿no? Ls, me puede sacar peta que era PowerShell, desde ls, mi archivo se llama 01.leerps1. Si lo ejecuto también, desde la línea de comando, como PowerShell, me permite hacer eso. Recuerdo también que esto lo podría haber producido casi con una sola línea. El import ese, muchas veces lo puedo, otra forma de hacerlo, no es una sola línea, pero otra forma de hacerlo es utilizando tuberías. Que me lea todo esto y que eso lo pase con una tubería, con una tubería a este for each, que me lee todo, y todo eso me lo mete en una variable. Vale, y luego quiero ver esa variable, pues nada, hago un write host, ¿de qué? De todos, todos, no tengo todos los nombres. Entonces, vamos a ver qué hace. Lo ejecuto de nuevo, y me ha salido esa variable que tiene todos los nombres, como ha hecho en el bucle. En el bucle metía el nombre, la misma variable, y en el siguiente recorrido del bucle, añadía el nombre siguiente, añadía el nombre siguiente, añadía el nombre siguiente. A esto le faltarían cosas como inicializar las variables al principio, ¿no? Vale, pues eso es un poco todo. Luego, esto además, ya he dicho que ya que tenemos versionado, pues me voy aquí, me paso mis cambios al stats, los dos cambios al borrador, y además hago un primeros powershell. Hago un commit, hago un commit, y hago seguidamente un push, lo cual lo sube a mi repositorio de GitHub, y voy a ver si es verdad. O abrir el repositorio de GitHub del proyecto 3, estoy en el proyecto 3, abrir el repositorio de GitHub, lo veo en GitHub, a ver si es verdad que ha subido mi powershell, mi csv, mi tal. Si nos fijamos también, ya empieza el proyecto 3 a definir, esto es un poco trampa, pero a definir la cantidad de lenguajes que estoy utilizando en el repositorio. Bueno, tengo algún archivo Python que no he enseñado, pero varios archivos de powershell. ¿Qué es lo que me faltaría? Me faltaría, en este depositorio, pues en la carpeta powershell me faltaría un archivo, un file, que fuese el reaz. En el mismo md, en el que me dijese archivos powershell, el primero, que el otro día fallé, como se escribía uno, era una x, no era un. En lectura de archivo.csv, lo guardo, lo mismo, me lo paso al versionado, lo paso a state, hago un commit, bootdata, reaz.me powershell, control enter para hacer el commit y luego hago un push, lo que quiere decir que si me voy a mi página web y me voy a la carpeta powershell, directamente ya me está diciendo, vale, pues ya he cumplido la tarea de lectura de archivos powershell, tengo mi reaz.me y eso es un poco todo. Ya hemos dicho, extensión de powershell y qué funcionalidades tienen esas extensiones de powershell. Y eso es todo. Un saludo, gracias.